Soy montaña, soy mar, río animal, planta, hogar, viento, refugio, calor, vientre, alimento, color, pájaro, sol. Cielo, nieve, huracán, caña, veral, sol y flor, aire, verdón. Olas, tiro metal, el corazón, la vibración, salido a atardecer, respiración florecer. Fruto del tiempo solo. Arbús, tortugas, soy beso y raíz, vivo en just los centíes. Soy tierra firme y profundidad, a mí me volverás. Soy tierra firme y profundidad, a mí me volverás. Soy tierra firme y profundidad, a mí me volverás. Soy tierra firme y profundidad, Gracias por ver el video.